Hola, mi nombre es Jir Castillo y hoy les vengo a hablar de un libro muy interesante. Muchos ya lo han de haber leído, sin embargo, para los que no, les dedico este video. Se trata nada más y nada menos que del diario de Anna Frank. Una niña que permaneció tres años escondidas debido al fuerte nazismo que se vivía en el país holandés. Esa niña tiene 13 años y escribió en su diario lo que vivió durante esos tres años de aislamiento junto con otras siete personas, entre los que se incluían su mamá, su papá, su hermana Margot, los señores Van Damme, Peter y un doctor que se anexó después de haber ingresado a este departamento. Son de esas lecturas que valen la pena y es muy bueno para comenzar el hábito de la lectura si aún no lo tomas en pleno siglo XXI. Cuenta con 189 páginas de lectura en los que se narra la vida de una niña de 13 años que vivió escondida junto a siete personas en un departamento y bueno, la relación que tenía con cada uno de ellos y cómo fue cambiando con el paso del tiempo es una persona que vivía con sus papás comúnmente y llegó un momento en el que los alemanes invadieron Holanda y restringieron a todos los judíos de ciertas actividades incluyendo pues ir a la escuela, los mandaban a escuelas exclusivamente para judíos y bueno, Anna Frank estaba muy triste porque no podía hacer las actividades que normalmente haría antes de que los alemanes tomaran el poder de Holanda. Anna llevaba una vida común y corriente como toda niña le gustaba convivir con su familia, con sus amigos y no le desagradaba el ser coqueta una madurez que llegó muy temprana a la vida de Anna y Margot Frank a pesar de la situación en la que se encontraban Anna, Margot, Peter y Prim no desaprovecharon la oportunidad de estudiar y superarse como personas entre los que se encuentran los idiomas francés e inglés taquigrafía taquigrafía entre otras cosas más y se notaba en la gran madurez que manejaba Anna Frank al escribir este subiario es una lectura muy sencilla en la que podemos entrar ¡Gracias, Carrú! Spoiler Time cuenta la historia que fue el 4 de agosto cuando encontraron a Anna Frank y a su familia junto a las otras personas que vivían junto a ellos llevándolos a diferentes campos de concentración Anna murió en el año de 1945 en un campo de concentración cuando se enfermó gravemente el único sobreviviente fue su padre que publicó el diario de su hija Anna Frank que conocemos hoy en día Anna Frank nunca se imaginó que este libro iba a trascender por todo el mundo ella quería ser una niña periodista ella quería al momento de ser libre quería ser periodista porque le gustaba mucho la escritura ella creía que una ama de casa no trascendería y que si moría fácilmente podría ser olvidada sin embargo pues decía que con la lectura y con unos escritos ella podía trascender durante años podría ser famosa y podría ser recordada sin embargo pues hoy en día es una de los personajes de la Segunda Guerra Mundial más conocidos este libro nos transporta a la época nazista a la Segunda Guerra Mundial y nos da otra perspectiva sobre la historia nos da muchísimos aportes en los que si quieres haber conocido todo sobre la Segunda Guerra Mundial y no has leído este libro estás muy equivocado Anna Frank nos narra su historia nos narra el miedo que sentía la alegría el fastidio el enojo con cada uno de los personajes que vivía en ese lugar con las personas que los ayudaban desde afuera y que poco a poco fue cambiando con el tiempo hasta llegar a enamorarse de Peter Valdar es una buena lectura para todos los jóvenes en el que podemos aprender un poquito más de lo que se nos ha platicado muchas veces en la escuela y los libros de texto que nos proporciona la misma escuela podemos aprender otras cosas y bueno, este libro está basado en hechos reales entre los años 1942 y 1944 que es cuando Anna Frank y su familia se encuentran escondidos en un departamento y si tú que ya leíste este libro y quieres recomendárselo a tus amigos recuerda compartir este video en tus redes sociales mi nombre es Jir Castillo y nos vemos hasta la próxima